¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, estoy asombrada, feliz de encontrar esta joya que no conocía, este teatro, este nano, teatro Colón acá, que estas son las cosas con las que nos sigue sorprendiendo Argentina y en este caso la ciudad de Buenos Aires. A parte, como hablábamos recién, también es muy emblemático que vamos a hablar de blockchain y las máximas tecnologías disruptivas en un ámbito como este, que es también un símbolo de que en realidad el pasado y el futuro se unen en el presente y cada vez hay menos distancia entre esas tres dimensiones, ¿no? Y esto es parte de lo que ha logrado, está logrando la tecnología. Bueno, yo soy Silvia Torres Carbonell, hace casi 20 años que trabajo en promover ecosistema emprendedor acá en la Argentina y en la región. En todos estos años, imagínense cómo he visto crecer de cero cuando hablábamos de emprendedores en Argentina, nadie sabía ni qué era, aunque había, porque todos descendemos de inmigrantes y no hay mejor emprendedor que el inmigrante que vino buscando oportunidades sin tener los recursos y con muchas ganas de trabajar y eso es un emprendedor en parte. Así que, bueno, he visto desarrollar y crecer todo este ecosistema que la verdad que empezó mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero hoy está empezando a ser muy vibrante en todo el país. Yo estudio además lo que es a través de una investigación que se llama Global Entrepreneurship Monitor a nivel mundial, que compara los países respecto a la tasa de actividad emprendedora y al grado de innovación de los proyectos que empiezan en las distintas regiones y distintos países. Y la realidad es que Argentina siempre ha estado entre los países con más alta tasa de actividad emprendedora, muy sometida a la coyuntura, pero después cuando uno empieza a analizar la calidad de los emprendimientos y no tanto la calidad, nos encontramos con que hay mucho emprendimiento por necesidad, había mucho emprendimiento por necesidad, muchos emprendimientos que generan muy poco empleo y con poca innovación o idea de internacionalización. Esto está cambiando y yo creo que hoy con el contexto país que tenemos, el contexto ciudad que hoy me toca en mi rol como subsecretario de Economía Creativa y Desarrollo Económico, Tecnológico, Científico y Emprendedor de la Ciudad, me parece que estamos en un momento único, transformador. Solo voy a contarles un poquito desde la ciudad porque me parece que lo importante es primero esto de que ciudad y nación estemos juntos, además somos muy amigos y esto pasa en muchos ámbitos, es una oportunidad única, única total. La segunda oportunidad única es este modelo de cooperación público-privada basada en la confianza. Yo hasta hace 10 meses era, a mí me gusta decirlo así, pero este formato y como yo mucha gente que viene del mundo privado o vino antes del mundo privado o de la academia y que están hoy en roles públicos, me parece que esta capacidad que podemos tener hoy basada en la confianza mutua, basada en el respeto, basada en el trabajo común y colaborativo, puede permitir cosas increíbles porque realmente la única forma de sacar adelante en este caso nuestro país y la región es a través de estos modelos de cooperación, no es un rol solo del Estado ni solo de los privados. Y además en un momento en que la innovación, yo me gusta llamarla y la he definido hace poquito con esta forma que es decir la innovación es un bien social. Si la innovación la entendemos como un bien social, ¿por qué la entendemos como un bien social? Porque hoy la competitividad de los países, de las empresas, incluidas de las personas, tienen que ver con la innovación y el conocimiento, si esto es así, tiene sentido que un Estado municipal o nacional, federal, dentro de sus políticas públicas incluya lo que yo llamo las tres S's, stimulate, o sea estimular, support, apoyar y sustain, y sostener procesos innovadores y emprendedores. Entonces, porque creemos que es un bien social, ahora es un bien social porque la innovación, así entendida, no es innovar para cualquier cosa, o sea es innovar para un futuro mejor, innovar para mejorarle la calidad de vida de las personas, innovar para permitir que más personas puedan estar incluidas en muchos de los beneficios que muchos tenemos y que hay mucha gente que no está incluida en los sistemas. Y creo que lo que esta conferencia tiene como centro, que es el blockchain, creo que es una de las potenciales formas de democratizar cada vez más, en este caso, no solamente la finanza, sino todo tipo de actividades como lo es o lo ha sido, lo sigue siendo el acceso a internet, la inteligencia artificial, que son todas herramientas que hoy tiene la humanidad para justamente mejorar y permitir innovar para un futuro mejor. Bueno, solamente les cuento lo que hago desde la subsecretaría que hoy tengo a cargo, que está dentro del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, y nuestra subsecretaría, yo le he puesto como misión promover desarrollo económico y social, pero no de cualquier forma, sino a través del camino de la innovación. Y en ese sentido, tenemos cuatro direcciones que están trabajando en forma totalmente coordinada. La primera es la dirección de ciencia y tecnología, y acá nos tocamos mucho con lo que hoy estamos viendo acá, porque en el fondo de lo que estamos hablando acá también es un desarrollo científico, básicamente, que junta con lo tecnológico, pero es eso. Entonces, hay un gran desafío en nuestro país y en nuestra ciudad en particular, que es que hay muchísima ciencia básica, pero hay muy pocos procesos aceitados de transferencia de esa ciencia y de esos desarrollos tecnológicos al mercado, a las empresas, a los startups, a las pymes. Entonces, bueno, esta dirección lo que hace es trabajar mucho en esto, en esto que se llaman los procesos de transferencia y vinculación científico-tecnológica con el mundo de los mercados y de las empresas. La segunda dirección es la de industrias creativas, porque la creatividad es otro de los grandes, yo diría, orígenes de la innovación. Y cuando hablo de creatividad se incluye el diseño, la moda, el arte, la industria editorial, la música, todas cosas que cada vez más se intersectan con todas las actividades que estamos haciendo los seres humanos. El diseño, no estoy hablando del diseño de moda solamente, o sea, el tema del diseño es un tema central, diseño de experiencias, diseño de productos, bueno, y ahí nosotros trabajamos en promover las industrias creativas. La tercera área es la de desarrollo emprendedor, justamente para promover que toda esa creatividad y esa innovación que viene de la ciencia y la tecnología se lleve, se inunde el mundo de los startups, el mundo de las pymes existentes en la ciudad, que son muchas, y por supuesto terminen en más y mejores empresas que permitan competir en el mundo y generar más prosperidad para nuestro país. Bueno, ahí hay muchísimos programas, desde apoyos a los emprendedores muy nacientes hasta proyectos de incubación, estamos ahora lanzando un nuevo programa de incubación que se llama Incubatec, que tiene la particularidad de que van a ser incubadas las empresas que ganen este concurso en empresas de tecnología que están en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, eso es una novedad porque les va a permitir estar incubadas en las propias grandes empresas que nos han cedido los espacios. Bueno, y hay otros programas como Incubatec que estamos lanzando, en el cual le vamos a dar además de incubación y asesoría, algo de financiamiento en la primera etapa. Y después tenemos la cuarta área que es la de comercio exterior, que lo que hace es, a mí me gusta más llamarla internacionalización, porque es la idea de cómo toda esta creatividad, esta innovación, esta potencia emprendedora la llevamos al mundo y traemos al mundo para acá. Esto es así un poco en general. Y en particular, solo quiero contarles que, y ahí se asocian, recién lo estaba hablando antes, hay dos proyectos que tengo un poco a mi cargo, que es, uno es el Distrito Tecnológico, ustedes saben que la ciudad tiene una política de distritos, hay cuatro distritos que lo que hizo fue tratar de, básicamente con dos objetivos, el desarrollo urbano del sur, porque tres de los distritos están en la zona sur de la ciudad, y otro es el Distrito Audiovisual que está por colegiales. Entonces ese era un objetivo. Y el otro era convocar a través de beneficios fiscales a empresas relacionadas con industrias que la ciudad cree como emblemáticas, las industrias de la tecnología, audiovisual, arte y diseño. El Distrito del Diseño, que está en Parque Patricios, que les recomiendo a los que no conocen el edificio de la Ciudad de Buenos Aires, en el Parque Patricios, que vale la pena conocerlo, ese tiene más de 250 empresas. Lo que ahora estamos promoviendo es que eso se transforme en un verdadero ecosistema o clúster de innovación relacionada con todo lo que es la economía digital. Ese va a ser como el centro, donde además se instalan tres universidades, que además por primera vez van a trabajar todas juntas, lo cual es una gran novedad. El Instituto Elitva, el KS y la USAL. Y después hay otro gran proyecto que es el Parque Innovación Norte, que está terminando de salir la ley, que va a ser donde está hoy el tiro federal, ahí en Núñez, que tiene como gran objetivo unir la ciudad con la ciudad universitaria y con el río, pero no solo unirlo arquitectónicamente, sino unirlo a través de la innovación y del conocimiento. Y ahí yo también voy a tener un poco a cargo definir aquí cuál va a ser el contenido que esperamos que se dé en ese parque, que va a ser público-privado. Y un poco la idea es promover ahí lo que llamamos las tecnologías disruptivas, de hecho blockchain ya es disruptivo, pero asociadas a los desafíos del futuro y entonces ver cómo podemos atraer y en industrias que van a estar totalmente impactadas como la salud, como por supuesto las finanzas, entonces generar ahí grandes espacios de atracción para argentinos, latinoamericanos y sobre todo también gente de otras partes del mundo para que vengan a que esto sea como un gran centro de pensamiento, de conocimiento y interactuando mucho con la Universidad de Buenos Aires que está ahí en la ciudad universitaria. Bueno, muy brevemente, esa fue una pequeña idea. Muchas gracias. Claramente creo que la blockchain en ese espacio podría tener un gran rol. Ahí va a estar, ahí va a estar, vamos a encontrarle el espacio. Rudy. Bueno, muchas gracias. Primero, para los que estén en el proceso de ser emprendedores y sean de la ciudad de Buenos Aires. Y los que no son tan bien, digo, tener a alguien como Silvia liderando una agenda de este tipo me parece que es un lujo que tiene la ciudad por la experiencia que trae Silvia, por la visión que le aporta y por cómo el trabajo ya hecho puede expandirse. Me parece que además las puertas del CEMED están siempre abiertas para recibirlos. Me parece que hay una potencia muy grande alrededor de lo que se está armando en Ciudad con respecto a emprendedores y en serio un lujo que sea Silvia la que lo esté liderando. Para contarles un poco, tratar de hacer un resumen, porque a mí lo que me pasa es que últimamente me toca hablar de estas tecnologías en ámbitos totalmente distintos. O sea, me toca hablarle a gente del Senado, a gente de función pública más grande, ¿no? Como empezando, porque parte del rol que tenemos nosotros es, yo le digo, los que trabajamos en modernización también ayudamos a interpretar un poco la época. y ayudar a que gente que de repente está mucho más alejada de tecnologías que van a generar un tipo de disrupción muy grande, empiecen a abrir los ojos a lo que se viene. Porque la realidad, que lo que vemos con lo que blockchain significa, digamos, es un cambio muy serio en términos de la matriz de confianza misma de la sociedad. Y ahí los bancos serían un ejemplo, pero el gobierno también tiene, sin duda, en los próximos años va a tener una... va a tener que ponerse muy enfrente de discusiones muy grandes y muy importantes y muy serias que se van a venir. El área que yo tengo a cargo, la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto trabaja principalmente en el proyecto de ayudar a atraer la innovación al sector público y conectar problemas del sector público con innovación ciudadana y también alentando el desarrollo e innovación dentro del gobierno. Y tenemos una segunda pata que tiene que ver con todo este tema del gobierno abierto, de Open Data, que es un poco la política que llevamos adelante en la ciudad y que ahora estamos empujando, que es mejorar casi obsesivamente la calidad de la información pública para que esté en los formatos que tienen que estar en el siglo XXI, que esos formatos son abiertos, reutilizables, elegibles por máquinas, con licencias abiertas. Venimos trabajando muchísimo en el mes de enero, el presidente sacó un decreto donde nos ordenó en 90 días publicar en formatos abiertos información que hacía tiempo que se venía pidiendo por organizaciones de transparencia, los sueldos, las compras, los presupuestos, los pedidos de acceso a la información. Son nueve conjuntos de datos que se publicaron en esos 90 días y a partir de ahí, la segunda orden que nos dio es generar un plan nacional de datos abiertos, donde básicamente cada ministerio informe qué datos va a empezar a publicar en estos formatos. Y venimos trabajando con muchos ministerios, nosotros somos un área muy transversal, así que tuvimos este año ya el lanzamiento del portal de datos del Ministerio de Energía, del portal de datos del Ministerio de Agroindustria. Tuvimos la semana pasada el lanzamiento del portal de datos del Ministerio de Justicia con información que no se conocía o estaba en formatos muy escondidos y costaba un montón abrirla. Publicamos 45.000 declaraciones juradas, esto es un hecho casi histórico para Argentina, yo me llené de demandas que por suerte ganamos todas, nos dieron la razón de que en línea con la política de apertura esto estaba bien y me parece que en el año en el que finalmente se promulgó la ley de acceso a la información pública, que era algo que Argentina estaba adeudando desde hacía 15 años, había una batalla para que esto se diera y se tomó la decisión de que esa ley se aprobara. Y en esa ley metimos un pequeño trollano que era el capítulo de transparencia activa, que es, no solo estamos dándole a la gente una herramienta para poder hacer un pedido de acceso, sino estamos listando la información que tiene que estar proactivamente publicada por las organizaciones, esto con rango de ley. Es un cambio enorme. Muchos municipios, muchas municipalidades que se van sumando a todo este trabajo. Me corro un poco para contarles lo que nos pasó a principios de año, ustedes saben que Argentina forma parte del G20, los 20 países más industrializados, China tenía la presidencia este año del G20, y entre las agendas que estos 20 países discuten este año, China agregó la agenda de Economía Digital. Dentro del documento de Economía Digital, que es un documento que los países van discutiendo durante una cantidad de tiempo y en septiembre es firmada por los presidentes de los 20 países, empieza a aparecer con mucha fuerza la mención a lo que es blockchain y bitcoin, como el documento lo pueden encontrar, está público, ya lo que hace es como promover que los países empiecen a generar marcos o ámbitos de discusión, de análisis, de investigación, de experimentación alrededor de este tipo de tecnologías. Argentina adhirió a ese documento, por supuesto. Este año la presidencia, el año que viene la presidencia latina en Alemania, que sabemos que también Alemania va a empujar el tema de digitalización de la economía fuertemente, y en 2018 va a ser Argentina la presidencia, con lo cual vemos tres años que desde el punto de vista geopolítica este tema va a ir tomando cada vez más interés. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar y estar muy permeables a la conversación especialmente con los emprendedores y con aquellos que están muy en la frontera de estas tecnologías. Me paro en blockchain especialmente por la cantidad de aspectos que puede impactar desde el punto de vista del gobierno. No tengo que acá listar, porque lo deben haber hablado, me imagino, en toda la mañana y hay gente que sabe muchísimo más que el tema. Yo no soy un especialista en el tema, pero estamos estudiándolo un montón porque entendemos que puede tener ramificaciones muy interesantes, muy disruptivas en términos de un montón de cosas. Ni hablar desde el punto de vista de la transparencia, ni hablar desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, que por mucho tiempo ha sido víctima de no contar con infraestructuras ordenadas por debajo y que todo se maneje con el cuaderno Rivadavia en términos de definir una obra o hacer el seguimiento de un expediente. Realmente, nosotros en eso de modernización se está trabajando, hay ya 18 ministerios que tienen implementado un sistema de expediente electrónico, hoy podés ver en un tablero la cantidad de expedientes que cada ministerio va firmando y cómo se va moviendo. Eso no existía, había toda una informalidad por abajo en términos de sistemas, algunos nichos y estamos tratando de ordenar todo esto para hacerlo más organizado. Ahí es donde me parece que empiezan a aparecer oportunidades enormes para la conversación con la comunidad de tecnología hacia posibles desarrollos, que yo creo, y un poco es parte del corazón que tiene la subsecretaría que tengo a cargo, que es encontrar ámbitos también para la experimentación y poder trabajar en el desarrollo de experimentos controlados, en donde podamos también mostrar casos hacia los ministerios, porque acá también hay que lograr un cambio cultural enorme en donde hay mucho temor, hay mucho desconocimiento, el sector público, imagínense, para absorber innovaciones de este tipo, imagínense, yo hace 8 años estoy trabajando con el tema de Open Data, recién este año veo que hay como una especie de explosión grande con mucha gente interesada, pero todo, cada vez que lo cuento, tengo que bajar el tono, entender a quién le estoy hablando, explicarle, pero estamos hablando muchísimo del tema, en el contexto de lo que se viene, que es una economía basada en la información, de la economía digital, entonces los países tienen que empezar a prepararse y esto le pega a organizaciones de gobiernos grandes, pequeñas y medianas, provincias, municipios, el gobierno nacional. A principios de año tuvimos una conversación por este tema con el Banco Central, que como saben el Banco Central tiene una mirada bastante progresista respecto a este tipo de tecnologías, al menos de generar ámbitos para la conversación y ahora, y aprovecho así para invitarlos a todos, el 18 y 19 de noviembre, en Digital House, estamos haciendo el primer hackathon de FinTech con el Banco Central. Banco Central, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Modernización, va a estar involucrada también la Ciudad de Buenos Aires en el proceso. Estamos tratando, la idea del hackathon es esencialmente reunir a las comunidades, a ustedes, contaminan con las comunidades de los bancos, para empezar a construir un diálogo más allá de los desafíos puntuales que va a tener el hackathon, en breve lo vamos a estar... En realidad, mañana a las 5 hay una disertación de Tiziano y Biase, que va a contar un poco también más en profundidad del hackathon y del que estamos hablando. Fantástico, bueno, Tiziano, ideal. Les va a contar mucho mejor que yo, se los va a vender muchísimo mejor que yo. Pero básicamente el mensaje para darles es que desde el gobierno argentino estamos muy interesados en esta tecnología, tenemos que trabajarlo con muchísimo cuidado. Me parece que, como lo decía el otro día en una charla, la potencia grande que tiene, una de las potencias grandes que tiene blockchain, y a la vez es como su desafío, tiene que ver con la confianza. Porque al descentralizarla, al generar ese cambio en la descentralización, en correr intermediarios, en general, hay todo un proceso ahí que para mí está además muy relacionado con todo el proceso de apertura del gobierno y cómo el gobierno se vuelve más ágil y más dialoga mejor con la ciudadanía, y pone en crisis tantas cosas, podríamos listar tantas cosas que va a poner en crisis esta tecnología que me parece que es súper interesante. Simplemente decirles eso, las puertas totalmente abiertas, estamos generando estos ámbitos de conversación. El año que viene, desde Modernización, vamos a estar lanzando un laboratorio de innovación pública que va a ser un lugar en donde buscamos justamente incubar este tipo de desarrollos, este tipo de experimentos, en conjunto con emprendedores, con el sector privado, con las ONGs, que es un ejercicio que nosotros traemos muy, un músculo muy desarrollado que hicimos en Ciudad. En Ciudad nos pasó algo parecido con esto que era con IoT. Con IoT, que era un tema que aparecía en los hackatones, estamos hablando 2012, 2013, en los distintos hackatones siempre venían emprendedores o venían equipos con ideas de hardware. Nosotros hacíamos un hackatón para datos y venían con ideas de hardware. Y eso se fue metiendo cada vez más. Y en un momento dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para tratar este tema? Digo, que tantas preguntas tiene. Y hablabas con las empresas y las empresas no tenían todas las respuestas. Hablabas con organizaciones, tampoco las tenían. Hablabas con las universidades, tampoco tenían todas las respuestas. Todo el mundo tenía como un pedazo del... Y ahí es donde me parece que el gobierno tiene una oportunidad de ser una especie de plataforma que reúna a todos. Hicimos un concurso que creo que fue uno de los primeros en América Latina empujado por un gobierno de IoT. Y fue bárbaro porque, más allá de los desarrollos que se hicieron, que fueron súper interesantes, los distintos desarrollos, fue generar una plataforma en donde los participantes podían encontrar un montón de espacio para dialogar con áreas de gobierno. Eso generaba oportunidades para posibles desarrollos y posibles emprendimientos. Las áreas de gobierno abrían problemas a la innovación ciudadana. Las universidades se acercaban también como para entender qué rol tenían ahí. Las empresas extremadamente interesadas también abriendo los detalles de qué estaban haciendo en estas tecnologías. Y fue un proceso muy rico. Me parece que ese tipo de procesos es el que nosotros tenemos que, desde el gobierno, estimular más. Corriéndonos un poco, con las responsabilidades, por supuesto, que nos va a tocar con todo esto, pero generando el ámbito para esa conversación. Así que, las puertas abiertas para eso. Bueno. Gracias. Creo que todos quedamos con un sabor muy positivo de esta charla. A mí me sorprende en lo personal, el grado de acercamiento que predisponen hacia esta tecnología. Creo que es un gran logro. Los felicito que transiten ese camino. Y, bueno, nada, la verdad que infinidad. Muchas, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este tema acá. Así que, bueno, muchas gracias a ambos. Silvia, te vamos a pedir que te quedes ahí sentada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quieres levantarme? ¿No? Bueno, yo aprovecho para comentar que... Yo tuve alguna incursión en la implementación de tecnologías en el gobierno en algún momento. Y siempre el factor humano es donde fracasan la mayoría de los proyectos. Aunque uno tenga la solución perfecta técnicamente. Así que me gustó mucho eso del proceso, no solo de implementación de tecnologías, sino cultural. Quería preguntarles, ¿cuál es ese temor mayor que ustedes detectan de la gente, digamos, ante el blockchain? No el blockchain, sino las nuevas tecnologías o la modernización. ¿Cuál fue el temor interno más fuerte que vieron ustedes? Bueno, vos también se tenés modernización, así que lo podemos compartir. Pero lo que nos pasa a nosotros es que... Mirá, blockchain ya te diría que es como la frontera, ¿no? Cuando hablamos de Open Data solamente ya hay... O redes sociales, ponéle. A mí me tocó... Yo hace 8 años que trabajo en ayudar a que el gobierno interprete mejor y acelere su innovación. Entonces me he visto como pasar un montón de cosas. En 2008 era... Le hablabas de Twitter, le hablabas de Facebook, le hablabas de un blog. Y era... Entonces me parece que más que nada hay como una especie de incertidumbre o más miedo a que la gente de repente más grande se sienta como que va a quedar desplazada. Yo siento que en ese sentido cuando hablamos de economía digital que hay que ser muy cuidadoso porque este tema de la automatización de empleos y demás es un tema muy sensible, especialmente el momento que tenemos hoy en Argentina con 30% de pobres, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de realidades que también vienen muy... No sé si leyeron el último informe del Banco Mundial, Dividendos Digitales, está publicado en 2016, Argentina rankea como el país que es primer país en términos de automatización de empleos en este estudio hacia futuro. Es súper interesante, ¿no? Con pérdida de empleo. Sin embargo yo creo que la economía digital también va a generar un montón de oportunidades disruptivas que yo soy en ese sentido optimista, no tecnooptimista en el sentido de Morozov, pero creo que hay una oportunidad muy enorme, entonces hay que ser muy didácticos y acá también pedirles ayuda a ustedes que son los que están más adentro en términos de cómo ayudás a que ese empleado público que hace un montón de tiempo que trabaja de la misma manera, nos pasaba en Ciudad cuando poníamos el sistema para registro civil, la señora que firmaba con un libro hace 30 años y le ponías una computadora donde lo iba a hacer todo más rápido, la teníamos que sacar con el SAME porque le agarraba como un... Era un nivel de choque cultural enorme para... Entonces yo creo que hay más miedo por el desconocimiento, entonces me parece que los procesos de capacitación y cambio cultural interno son tan importantes que hay que trabajarlos con muchísimo cuidado y con mucha delicadeza y nosotros lo que tratamos de hacer ahí es que todo el tiempo tratar de traer, nosotros somos muchos especialistas también que no son de gobierno, que vengan a contar también las historias y generar ahí conversaciones. Entonces trabajamos que la capacitación no sea la típica capacitación aburrida de gobierno que hoy cuando la ves en cómo forman empleados públicos, ves los listados y decís, están enseñando como si fueran los, no sé, los 70. Entonces tratamos también, desde el Ministerio trata de darle eso como una visión más siglo XXI en términos de qué se supone que tiene que saber un empleado público en términos de tecnología. De vuelta, cuando les hablas de blockchain ya los estás... Como que les terminaste de pegar la última trompada y ya no saben para dónde mirar cuando les decís los cambios que pueden haber, mostrás los tipos de ejemplos. Pero me parece que hay que ser cuidadoso, hay que contarlo de una manera con el mayor entusiasmo posible y ser lo más didácticos posible. Que acá es donde me parece que tenemos que ser todos, especialmente ustedes que están muy en esto, ayudar a que esto sea muy didáctico, ayudar a que llegue a generaciones más jóvenes, ayudar a contarlo de una manera, porque esta es la manera en la que el tema, vamos a hacer que el tema se abra más, que se pueda explicar más, que se pueda contar más. Yo creo que la charla esta de Tapscott, que está en TED, debe ser para mí de las últimas más didácticas en términos de explicación de lo que es blockchain. Yo la uso un montón, incluso cuando damos capacitaciones en gobierno, porque me parece que es la que logra como explicar muy bien blockchain para no entendidos, for dummies, absolutamente. No, no, pero sí, sí, es así. Bueno, nuevamente les agradezco muchísimo. Sí, vamos a dar entonces un aplauso a... Gracias. 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 Gracias.